Música Estamos acá en el populoso sector de las ánimas en la escuela número 39 hoy realizando el lanzamiento a nivel provincial del documental de sangre altiva y noble corazón vienen los muchachos, bueno, vienen los muchachos hoy de la filial Luis Mena de My Food a mostrarnos este trabajo y a la vez presentarnos su proyecto como movimiento para nosotros es re importante saber la postura de cara ya a las elecciones de noviembre próximo y en el fondo es informar a la base de nuestra filial y a la cliente en general cómo es el proyecto de filiales a nivel nacional En pos de recuperar a nuestro querido club social y deportivo haciendo actividades como la que tú presencias en este momento donde vamos a todo esto enmarcado en la situación de luchar contra blanco y negro para recuperar nuestro querido club y seguir la senda de Arellano para allá a nuestra familia y la gente que fundó Colo Colo que es a lo que nosotros apostamos y a lo que nosotros queremos Recuperar el club social Yo creo que lo primordial que tiene que ser es recuperar la administración del estadio monumental un estadio monumental administrado por el club social sería un avance gigantesco porque luego de haber pasado por el tema de la quiebra necesitamos ese patrimonio de vuelta sentirse incluido al estadio que es básicamente lo que le está quedando al club y en contra de todo lo que es blanco y negro con sus malas prácticas que son repetitivas y así lo vamos a recuperar con actividades sociales con compromiso, con ganas de trabajar por el equipo y hoy día me encuentro acá en la ciudad de Valdivia donde daremos pie a una nueva imagen de lo que nosotros queremos reflejar como las filiales y lo que representa en las distintas ciudades porque Colo Colo y las filiales tratamos de retomar esta labor social que se dejó de mano se dejó de lado por blanco y negro nosotros queremos darle un nuevo sentido a la sociedad a lo que históricamente fue Colo Colo y a partir de los socios de las filiales es que nosotros estamos haciendo hincapié en este nuevo movimiento nuestra visión, mi visión particular a la que busco transmitir que es la de la filial Maipú viene a ratificar esta labor comunitaria nosotros en la ciudad, en la comuna de Maipú, perdón realizamos distintas talleres, distintas escuelas como escuelas de fútbol, provinciales populares, una biblioteca popular talleres de computación para la tercera edad porque encontramos que la labor como club, la labor como socio y transmitirla a la sociedad es fundamental porque es lo que históricamente hicieron nuestros fundadores de la mano de David Arellano esta labor comunitaria y esta labor moralista con la sociedad hoy en día nos encontramos a puertas del partido más clave del que haya vivido el club que son las elecciones del 29 de noviembre está en manos de los socios recuperar el club y ¿por qué? porque nosotros somos unos convencidos de que este es el mecanismo correcto para trabajar con la sociedad, con la comunidad territorialmente a lo largo del país ¿estü bien? ya